Hola, soy Ángela Villa y quiero invitarlos a que se realicen la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si un día se levantan y no tienen ningún recuerdo? ¿No saben quiénes son? ¿Con quiénes viven? ¿Qué actividades realizan? ¿Sería una experiencia positiva o una experiencia negativa? Mientras resuelven esta inquietud, vamos a hablar de memoria histórica. Todos tenemos imágenes y recuerdos en el tiempo y en el espacio que nos llevan a momentos y lugares del pasado y nos generan sensaciones y emociones de tal manera que pareciera que las volvemos a vivir. A esto lo podemos llamar memoria individual. Ahora bien, también podemos hablar de una memoria colectiva, porque no recordamos en soledad, recordamos con ayuda de los recuerdos de otros. Esa memoria compartida de un grupo social, específicamente de acontecimientos de violencia política, conflicto armado, sometimiento de un colectivo, la podemos llamar memoria histórica, la misma que puede ser identificada como una iniciativa pública para el reconocimiento del pasado común. Podemos decir que la memoria es un espacio para darle sentido a las experiencias, bien sea de dolor o sufrimiento y de valor o resistencia. Las memorias son heterogéneas, diversas, narrativas llenas de significado, que constituyen un patrimonio para el futuro esclarecimiento histórico de los hechos de guerra, sus explicaciones profundas, tarea importante para las garantías de no repetición. Hablemos ahora de algunos de los aportes de la memoria histórica. Permite identificar los responsables de los hechos, precisar los daños y las pérdidas de seres humanos, de bienes valiosos y significativos, recuperar las biografías de quienes murieron y rescatar su dignidad, generar conciencia de que las víctimas son sujetos de derechos vulnerados por las acciones de otros, aliviar la carga del silencio, contribuyendo a la elaboración de procesos de duelo y olvido. Es una forma de aprendizaje a partir de la experiencia de sus antecesores, para evitar la repetición de la violencia que ellos sufrieron. Finalmente, no puedo precisar la respuesta a la pregunta inicial, de si perder la memoria es una experiencia positiva o negativa. Pero sí puedo decirles que la memoria nos invita a encontrarnos con el pasado, nos desafía a repensarlo, asumirlo con mayor madurez y resiliencia. ¡Gracias!